Hola, buenas tardes. Pues hoy entregan un material en la escuela a la una de la tarde. No había podido yo salir de casa porque estaba todo inundado. Y bueno, ahí voy. Pedí ride porque, bueno, necesito otro tipo de vehículo. Y estoy fuera del horario laboral, pero bueno, pues son cosas que uno hace por la escuela. Espero que mis autoridades tomen en cuenta esto. Sep, sep, me hacen un monumento, por favor, eh. Venimos aquí a la gasolinera. Pues ya que me van a dar el ride, voy a poner para la gasolina, ¿verdad? Obviamente esto nadie me lo paga. Lo pongo de mi sueldo, pero en pro de la educación. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué cacareo el huevo? Porque sí. Ahí vamos rumbo a la escuelita. Manejando con cuidado porque, pues, el pavimento está bien mojado y el cielo bien gris. Miren, aquí está súper inundadísimo. Pueden ver. Ahí vamos. La bendición de Dios. Todo por la escuela. Diosito, miren, aquí está, pero sí bien inundadísimo. Y ahora vamos a pasar para acá. Por un decir, si le pasa algo a mi auto, este tipo de cosas, las contempla la SEP. ¿Me lo paga la SEP? ¿Ese quedó uno parado? Por la escuela, se quedó un carro parado. Por estas inundaciones. Esto me lo paga la secretaría. Miren, miren. Por lo inundado que está. ¿Ya vieron? O sea, a lo que voy, espero que valoren los riesgos por los que pasa uno. Para que la escuela esté en buenas condiciones. Y sus hijos tengan un área donde estudiar segura, con mobiliario bueno, con una construcción segura para ellos. No todos los maestros somos como ustedes consideran de manera peyorativa. Habemos muchos. Quedamos más de lo que nos pagan. Híjole, aquí creo que no vamos a poder pasar. Apenas se van a pasar los camiones. Está inundadísimo. Y si le pasa algo a esta camioneta ajena, ¿qué voy a hacer? Vean. Hacia allá. Está inundadísimo. No, yo creo que ya no. Miren que inundado. Vean esto. Un carro parado ahí. Otro carro que ya se quedó parado. Vean esto, por Dios. O sea, los carros bajitos aquí se la juegan. ¿De dónde llega el agua? Miren. Miren la pobre gente aquí esperando sus, este, las personas esperando el autobús que no pasan. Ante esta inundación luego no pasan los autobuses. No inventen la alberca que hay aquí, mi gente. Ahí está. Ya está el camión, mejor se paró. Y ahí vamos nosotros. Otra alberca. Tienes que ir viendo por dónde. Está inundadísimo aquí. Allá hacia el fondo no pero aquí. Bueno, ya llegué al school. Estamos aquí y se ve que se inunda por dentro. Aquí se inunda, no se ve el agua. Aquí también se inunda. Para pasar está todo inundado.